Desde muy temprano llegaron con sus padres para vivir una experiencia deportiva. Con sus cascos, guantes y todo equipamiento necesario para este desafío, dieron el vamos a la tercera versión de la actividad CAU Atacama Infantil. Este es una convocatoria para los niñitos chiquititos, desde 3 años hasta 12 años con diferentes categorías. Gente de requino, gente de coquimbo, gente de serena, gente de caldera, que nunca pensamos llegar tanto a lo masivo que fue, así que estamos muy contentos con eso. Este es el tercer año que nosotros apoyamos como Minera Quimro a CAU Atacama, la competencia de ciclismo. Queremos fomentar como compañía minera y estar dentro de nuestros lineamientos la vida sana, el deporte y la unión familiar. El frío de la jornada nos fue impedimento para enfrentar cada obstáculo de la carrera. Nosotros casi todos los domingos salimos a entrenar allá donde nosotros vivimos, vamos a los cerros y nos gusta la bici. Los primeros en participar en la competencia fueron los pequeños ciclistas, que demostraron su grandeza en las pistas del Parque Caucari. Contento. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta andar en bici. Una iniciativa que comenzó el año 2017 para incentivar el deporte en la región de Atacama y que en esta nueva versión convocó más de 400 personas.